Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? ¿Cuál es el plan? He encontrado una exposición de light painting y es una cosa en la que hacen... ¿Pintar con luz? Me encanta, me encanta. ¿De verdad? Sí. No sé, pensé que te podía interesar, así que... No, no me interesa, me fascina. Va a ser el plan perfecto. ¿De verdad? El plan perfecto para mí es estar contigo, Bia. Bueno, entonces, ¿te parece que quedemos aquí mañana y vayamos a seguir? Genial. Genial, ¿sabías que justo estaba buscando ideas para mi próximo video? Esta muestra va a ser perfecta para inspirar Bia. ¡Guau! ¿Crees que puedo leerte la mente? Yo creo que va a ser la salida perfecta.